Las nuevas armas míticas de Iron Man, las botas voladoras y los guantes con el unigrayo. En este vídeo tenemos un nuevo challenge, ganar una partida usando únicamente las dos nuevas míticas de Iron Man. Pues esto empieza ya, es la primera partida en un challenge como este. No espero nunca ganar a la primera, por lo cual lo que tenga que venir será siempre bienvenido. Vamos a caer a 1300 metros, exactamente en esta plataforma de aquí, que es donde vamos a encontrar las míticas de Iron Man. Tenemos cuatro diferentes distribuidas por el mapa, y en cada una de ellas pues tenemos este cofre de Iron Man, que con suerte me da las botas, o si no, la mítica que hace daño. ¿Qué mal caigo? Pues venga, aquí me voy a morir. Dame algo bueno. ¡Ay, no me robes! ¡Vale, lo tengo yo! ¡No lo puedo matar! ¡No lo puedo matar! Tengo un subusil y no me sirve, me pino, adiós. ¡Nos fuimos! Tenemos ya una mítica, pero no hemos tenido suerte, tío. Porque tenemos a 500 metros otro cofre que seguramente ya estará pillado, y a mí eso no me gusta. Y con el turbo que esto ya se me va a terminar, no llegamos de una, no pasa nada. La verdad que las botas son increíbles, qué movilidad que dan, chaval. Luego el arma habría que ver, creo que no es tan efectiva, pero las botas bien utilizadas son la hostia. Aquí me han robado efectivamente el cofre que no está. Si buscamos más cofres están todos looteados. ¡Ay, Dios mío! Tengo las armas, tengo el arma. Tengo el arma. ¡Dale! ¡Dios mío! ¡Muérete! ¡Aaah! ¡Estoy vivo! ¡No, no! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Dios! ¡Lo hemos sacado delante, no me lo creo! Vamos a curarnos, por favor, con un poquito de pajillator. Hemos salido vivos, y no tengo ni idea de cómo, pero me voy a tirar las armas, porque en esta partida solo vamos a ganar... ¡Oy! Cuidado, cuidado. Buena torta. No sé yo. No, no. ¡Ay, Dios mío! Pues no sé si me convence. Tiene otro... No me lo creo, otro kit de combate de Iron Man. Podemos tener dos, pero la verdad que da igual, porque... ¡Madre mía, que tengo las botas! ¡Tengo las botas! ¡Hasta luego! Vale, aquí se están matando. ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¿Combra el arma ahora? ¡Ah, está agotado! ¡Está agotado! ¡No! No, hombre. ¡No! ¡Madre de Dios! Me voy ya, me voy ya, me voy ya, me voy ya. ¡Dale! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ay, Dios mío! ¡Q! ¡Izquierda! ¡Turbo de nuevo! ¡A tomar por el saco me voy! Esto es lo más loco que me ha pasado en mucho tiempo, pero recordad que hay que ganar la partida. Y no tenemos arma, porque no, la AUG no me sirve. Solo puedo ganar con las míticas de Iron Man. Por una parte las botas y por otra parte el arma. ¿Cómo consigo yo un arma ahora, chavales? Creo que no voy a poder, ¿eh? Porque todos los spots están looteados. ¡Buah! Pero qué difícil es conseguir el arma, de verdad. Es una vergüenza. El arma no la puedo encontrar tan fácilmente. Jugar una partida así no tiene sentido. Hay que buscar otra. Estoy hundido, chavales, de verdad. Dame la mítica. Dame la mítica. Iron Man. ¡Mucha gracias! ¡600 monedas lo que vale, tú! ¡Qué locura! Hay que pegarle bien fuerte. 90 y a tu casa. ¡Perfecto! Tenemos aquí un cofre de Marvel. Vamos a ver por qué esta partida ahora sí empieza bien. Que me dé las botas. No me las ha dado. Con las botas habría sido ya espectacular. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir calmados, que hay un tío seguro. A ver, ¿te puedo comprar botas también? No, no es el caso. Me acabo de gastar 600 monedas en una tontería. ¡Coño! ¡Coño! ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? ¡Qué fraude, ¿no? Se ha metido en la casa de nuevo, pero bueno. Vaya campeada se está metiendo el colega. Yo me voy de aquí porque me está dando mucha pereza un tío campeando en una casa, la verdad. Para mí las botas es lo que más roto está, sin duda alguna. Una movilidad que es espectacular, pero claro, ahora hay que encontrarlas. Vamos a ver si tenemos suerte. Y lo conseguimos. El último challenge que hicimos fue ganando con el escudo únicamente. Por lo cual, bueno. Hoy puede ser un poco más sencillo porque al menos esto es nuevo. Y aunque no esté completamente roto, sí que está bastante balanceado. Bueno, vamos a ver dónde está la gente, por favor. Vamos a ver. Objetivo, encontrame las botas míticas. Madre mía, se me ha ido completamente. Es malísimo. ¡Ay, qué maravilla que es un bot! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Es la vida! ¡Es la vida! ¡Dios existe! Pedía las botas y me aparece un tío de largusto para dármelas. Y vamos a perseguir a la gente. Por ejemplo, el tío está en el coche. Mira, mira, mira. Cuidado. Vale. Vamos a soltar el unirrayo un momentito. ¡Bam! Madre mía. Pues lo puedo perseguir, ¿vale? No tenemos problema porque estas botas son una locura. Están rotísimas. Y el tío este del coche va a hacer esto en serio. Vas a... ¡Qué pereza, de verdad! No pasa nada. Vamos a buscar a otro tío. Cada 20 segundos tenemos las botas. Unas botas con las cuales vuelan mucho tiempo y a una gran altura. Y se combinan muy bien con el kit de combate. Es decir, con los guantes. Nos faltan ya 37 de la partida. Volamos un poquito más, ¿vale? Así que venga, vamos a ello. Con el espacio ganamos mucha altura además. Aquí tenemos al enemigo. Lo estamos viendo, ¿verdad? Vale, pues nos acercamos y hacemos bang. Dios mío, se la lleva. Claro que se la lleva. Y ahora pues venga, a por él. Dios mío, eres un cagón. ¡Oy, oy, 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 oy! Vale, voy a ponerle un momentito. ¡Hasta luego! Yo me la aspiro. Este chaval no sabe ni por dónde voy a venir. Va a flipar. Mira, 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 mira. ¡Mira, mira, mira, mira! Vale. ¡Dios mío! ¡Me encanta! ¡Line bot! Algunas le dan y otras no, porque no era muy bueno, ¿eh? Si no, me habría reventado y esta no la contaba. Pon el radio aquí. ¡Bang! Vale. Saltamos. Y ahora sí que sí lo matamos. Dios mío, qué bien, qué, cómo estamos jugando. ¿Dónde se me ha metido el tío, por Dios? ¡Ay, que no lo veo! Otro tío que se me escapa. No, me lo estoy creyendo. Todo el mundo me huye. La de gente que se me está escapando. La madre que me parió. Nos faltan a un 25 que me dispara. Vale. Pues, por ejemplo, tú. ¡Uy! ¡Ay, qué caramelo! ¡No, no, 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 no! Lo estoy viendo a través de la pared. ¿No? ¿Volamos? ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Oh! ¡Adiós! ¡R! ¡R! ¡Ahí estamos! ¡R! ¡Dios mío de mi vida! ¡Cómo se me ha complicado esto en un momento! Estoy aquí muy confiado y casi me muero. Ok, con toda la calma. Nos metemos en zona segura. Aquí no pasa nada. ¿No lo veo? ¡Ay, lo veo ya! ¿Vale? ¡Bang! Muy buena torta, ¿eh? Muy buena torta. 30 de más aquí. Está en tormenta el tío. ¿Dónde está? Pero no lo entiendo de verdad. Volvemos a volar, por favor. Desde el aire es mucho más fácil. ¡Míralo que sigue en tormenta! ¡Está loco! No, no, está loco. Oye. Se me acaba de ir. Pero sigue en tormenta y se me acaba de ir por la tormenta. ¿Por qué solo me tocan locos de verdad? Se va en tormenta media partida, tío. Y hace esto donde está el tío del medallón. Es increíble, chicos. Pero nos faltan ya tres de la partida. Una partida que podríamos llevar seis o siete kills. Y tan solo son tres. Aún así, me está encantando este kill, la verdad. Es un challenge, como siempre. Es complicado. Pero no me parece imposible. ¿Lo consigamos o no en esta partida? Que todo puede pasar. Vamos a ver dónde hay más enemigos. Vamos a ver si el medallón funciona. Atención. Hay que acercarse un poquito más. ¿What? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué deja de volar? Vale, están tomando la isla. De hecho, la acaban de tomar. Vale, está arriba el tío. Con toda la calma. ¿Vale? ¿No se ha enterado? Sí que se ha enterado. Que vuela. Que quiere venir a por mí. Volamos nosotros rápidamente. Calma. Unirray ahora. Le voy a dar. ¡Dios! ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? ¿Arma? No pasa nada. Se está volando el tío. Me va a matar. Cuidado, cuidado. Medallón. Vale. Hasta luego. Me he dejado muchas cosas buenas. Lo sabemos. No, 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 no. Hasta luego. ¡No! Vienen a por mí. ¿Vale? Crackeada máxima histórica. Y ahí estamos a tu casa eliminado. Nos fuimos. ¿Y cómo lo hacemos? Volando de nuevo. Qué roto está, de verdad. Me está encantando. ¿Cómo estoy disfrutando? Pero a ver, había un tío por aquí. Pues si no, no metemos en zona segura, que tampoco pasa nada. Y como esto dura la vida y media, me da para llegar. Parece que vuelas poco, pero de verdad, lo que recorres es una locura. Y lo tienes cada 20 segundos. Los guantes, sinceramente, no lo sé si merecen la pena. Pero las botas son espectaculares para moverse, de verdad. Ahora sí hay que decirlo, si has llegado hasta esta parte del vídeo, deja un me gusta y suscríbete al canal. Para más Fortnite, dale al botón, que te está gustando el vídeo. Pues no, no, no me apetece jugármela tanto, eh, la verdad. Se ha caído. Sube de vuelta. Uy, uy, uy. Uy, vale. Se vuelve a ir volando. Y yo que me voy volando de nuevo. Un tío en coche. Llega la parte final, último seis. Y ahora viene lo más difícil. Yo voy a volar. Volamos tranquilamente, no queremos problemas. Tenemos aquí a dos enemigos y faltan muchos más. Es que no me quiero mover de aquí porque es la mejor zona. Esto aquí, ojo, se la lleva. Bang, muy buena. Va tocado. Se muere, se muere. Claro. Ahí estamos eliminados. Qué bien, de verdad, qué locura. ¡Dios! Ahí viene otro tío. Tranquilidad, ¿vale? Diez segundos de cooldown. No podemos atacar ahora mismo. Al menos con el unirrayo. Y el tío del coche es muy pesado. Pero de verdad, es que no atropella. Vale, cuidado. Cuidado. Claro. O sea, estoy aquí haciendo el gilipollas. Y como me maten, no me hará tanta gracia. Voy a meterme aquí un momento. Vamos a ver qué quieren hacer. Se están pegando. Yo puedo volar ahora mismo. Se va a venir si no vuela. Se va a venir. Ahí estamos. ¡Bang! Dios mío. Muy tocado. Pero yo era liado ahora mismo. Si me dispara, le tengo que dar, ¿eh? Está un tiro muerto. Vale, perfecto. No nos cagamos nunca. Muy bien. Diez segundos. Ahora sí que sí. Calma. Y en cinco segundos volamos de vuelta. ¿Eso qué es? ¡Es un bot! ¡Es un bot este tío! Vale. Lo matamos en un momento, pero nos va a faltar una persona. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Uy! ¡Uy! Pero bueno, no te puedes meter ahí dentro. No te puedes meter ahí dentro. Por favor, muérete. Que me metes en problemas. Gracias. Hay que volar. Tenemos al del medallón cerca. Hasta luego. ¿Dónde lo vemos? A ver, a ver, a ver. Es el último. Diría que es el tío que no hemos podido matar antes. No me lo creo. Está metiendo en zona segura, por supuesto. Madre mía. ¡Es otro botardo! Pues a lo mejor no es un bot y simplemente es muy malo. No nos confiemos. Rayo por ahí. ¡Y a tu car! Tú, cuidado. No me lo puedo creer. Acabo de hacer el ridículo. ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la puta! Las tengo yo, chaval. Las tengo yo. ¡Oh, que ha pillado un arma! ¡Ay, Dios mío! Que casi me mata. Cuidado aquí. ¿Vale? Tiene las botas. Le doy una bala. Se me ha quedado de complicar. ¡Oh, no! A lo mejor. ¿Tenemos botas? ¡Claro que sí! ¡Qué buen inicio de partida! Mira este tío. Un rayo. ¡Bang! No sabe de dónde vengo tú. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, chaval! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, pobrecillo! ¿Oy? ¿Vale? ¿Tortas? Muy buenas. 30. ¿Vale? Cracket. Y a tu casa. Eliminado. ¡Madre, madre, madre! Que me quería dar aquí una sorpresa de Navidad. Es un bot, ¿no? No, no. ¡Wow! ¿Vale? ¿Torta? ¿Torta? Cracket. Ahí estás. Y a tu casa. Un abrazo. ¿Vale? Un rayo. ¡Ah! Ahí viene el otro en búsqueda de peleas. Sí, sí, sí. Me gusta. 12 segundos para poder volar. Se acaba de morir, de hecho. ¡Qué locura! La he liado. La he liado una barbaridad. La he liado una barbaridad. Me he puesto nervioso. Lo voy a reconocer. O sea, he hecho el peor combo de la historia. El campeón del colega me va a ver venir, ¿verdad? Vengo a través de las nubes, pero me voy a venir. ¿No? ¿No? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Le damos? Perfecto. Es... Perdón. 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 Me sudan las manos. No quiero liarla como en la anterior partida, tío. ¡Es otro botar! Ha sido uno de los peores fails de mi vida. Mira, 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 mira. Se acaban de matar. Está tocado, yo creo. No está tocado el tío. Sí, se muere. ¡Ay, cuidado! ¡Madre mía! No. Este, la verdad, que es un espabilado. Tiene el medallón y malo no es. Por favor, haz una segura ya. Otro aquí por la derecha que va a lootear. Dios mío, de verdad. ¡Qué carroñeros! Todo el mundo a lootear el loot que nosotros hemos conseguido, hijos de puta. Vale, mucha concentración porque falta la gente con medallón. Son buenos. No los mejores del mundo, pero se saben defender. Y yo tengo un handicap. Lo importante en este momento de la partida es ganar. Están pegando abajo. Ahora debería ir ahí. No me lo puedo creer, que me caigo. ¡Ay, Dios mío! Va a cracker. Muerte. Ya que lo mate. Me lo ha robado. ¡Qué cabrón! Hijo de pum. Falta el del búnker y derecha. ¡Hostia! ¿Le puedo dar? Claro. Es un espabilado. Es un espabilado. Cuidado. Cuidado. Haz una segura. Claro, no. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ponte a volar, Ampeter. Ponte a volar. Pero pégale. Pero pégale. ¡Pegaros, por Dios! Se van a pegar. Es mi momento. Volamos. Uno para uno. Zoom. Hemos fallado. 30. Cracket. Hay que ir. Vamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué miedo me da, tío! Ahí lo tenemos. Victoria Magistral usando únicamente las míticas de Iron Man. Si te ha gustado este challenge, deja un me gusta, suscríbete al canal. Un abrazo. Y hasta luego.